Te explico, te explico, Atlanta vendría a ser como Real Madrid en España, algo así, más o menos. Para que no estés confundo. Por fin la producción puso algo argentino. Informo que yo soy del Atlético, o sea que... Uy, se pudrió. Bueno, como el Barcelona, o como el Atlético, si querés. ¿Cómo te cambiás enseguida? No, más o menos, para parar. Te tira una y dices, ay no, entonces no. Voy a aparecer en TBR, revisiéndome.